Es una mentira. Si legalizamos el consumo de marihuana, se va a batir la violencia. Desde 2009 se reformó la Ley General de Salud y permite a los adictos el poder portar para su consumo personal 5 gramos de marihuana, 500 miligramos de cocaína o 50 miligramos de heroína o 40 miligramos de mentafetaminas o 2 gramos de opio. Esto ya lo permite la ley y sin embargo, de 2009 que se aprobó esto, no ha bajado la violencia a 2013. Han transcurrido cuatro años y es cuando hemos visto que crece la violencia. El problema no es el consumo de marihuana, el problema no es el trasiego de drogas, el problema es la violencia, el problema es abatir la impunidad, el problema es detener a los violentos, detener a aquellas personas que están secuestrando, que están cobrando derechos de piso, que están violando a aquellos que están privando de la vida a otros. Ahí es donde radica el problema y todo mundo se hace a un lado y las autoridades se echan la bolita el uno al otro. Que no te engañes, legalizar la marihuana no va a bajar la violencia. Gracias por ver el video.